Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy empecé súper tarde a grabar Son las Dos y media Yo ya hice todo lo que tenía que hacer Estoy un poquito maquillada porque Estaba grabando unas cosas para mi Instagram De maquillaje Y dije, nada, voy a grabar Un videito en YouTube Y les quiero hablar Sobre los choques culturales Lo que uno se encuentra Cuando llega acá, que dice Que raro No sé si voy a hacer Esto tipo vlog, capaz que sí, no sé No estoy segura Una de las cosas que me chocaron mucho cuando llegué acá Fue el tamaño De las porciones de comida Cuando vas a un restaurante Es como que Enorme También te dan Cosa que en Uruguay no pasa Te pueden servir Sí, las Las bebidas en botella Pero salen un poquito más caras Y Si te dan la bebida de la fuente O sea, tipo El dispensador Tipo como en McDonald's Y te dan en un vaso Tenés O sea, si tomaste todo y querés más Ellos te dan más Y no tenés que pagar O sea, pagás por la vía Solo una vez Y tomás todas las veces que quieras Y yo estaba tipo ¿Qué? Cosas que pasan acá El agua También si pedís agua En un restaurante Y no es de botella Es gratis No te la cobran ¿Qué más? En los restaurantes mexicanos Te dan siempre Chips Y salsa Que es gratis también A no ser que quieras guacamole O queso Que eso sí lo tenés que pagar Pero podés comer chips y salsa Las veces que quieras Porque No tenés que pagar por eso Y como les dije al principio Bueno, las porciones de las comidas Son Enormes Yo nunca me puedo terminar Nunca me termino nada Porque es como que Demasiada comida Bueno, ya que estamos hablando De los tamaños El tamaño de las ciudades Acá es impresionante O sea Es enorme Y Lo malo Es que en las ciudades Que no son así como que tan Populares Digamos como por ejemplo acá O En Raleigh En Carolina del Norte Bueno Hay omnibus Pero No Transcurren con tanta frecuencia Como en Uruguay Por ejemplo Como en un monte video O por ejemplo Acá no hay Trenes No hay subtes Como por ejemplo Hay en Nueva York Que te podés ir Transladando Te podés Transladar Tranquilamente Porque Tomás el subte Y ya está Acá no hay O sea que si acá Si no tenés auto Fuiste Eso es algo que Está medio De menos Para mí Ahora que yo no estoy manejando Está bastante de menos Pero bueno Es así Y Las distancias Por ejemplo Si vos ponés Querés ir No sé A Target Y te dice Cinco minutos Caminando Esos cinco minutos Parecen cortos Pero la distancia Es como que Demasiada Demasiado largo Y Si lo querés Hacer caminando Esos cinco minutos Te puede llevar Una hora O más Y nada Eso está de menos Yo estaba acostumbrada A Montevideo A Atlantida también Que tenías Autos ¡Ay! Esta luz Ahora Salió el sol Salió el sol Y se ve re bien Atlantida también Que Hay bastante frecuencia De ómnibus Para ir para Montevideo Entonces Nada Llegás acá Y es como que Eso es bastante Chocante Así que No se confíen mucho En el transporte público De acá Porque no No está tan bueno Pero los ómnibus Tienen aire acondicionado En verano Con mi padre Nos tomamos un ómnibus Y había aire acondicionado Eso estuvo Está genial Bueno Una Ya se fue el sol Una de las cosas también Que me chocó mucho Fue que No me esperaba Esa Amabilidad Y Que tienen los Gringos Acá Es como que Están todo el tiempo Contentos Todo el tiempo La mayoría, ¿no? Obviamente hay excepciones Pero Todo el tiempo De buen humor Todo el tiempo así Como que Súper emocionados Hay algunos que hasta Te saludan Así como si ¡Ay! ¿Cómo estás? Y o sea Es la primera vez Que te ven Es como que Súper raro Más allá Ve que No dan besito En el cachete Nada Son Re amables Y Siempre como que Tienen la mejor onda Hubo un momento Que yo ya estaba Saturada De eso Y decía Pero que Soy la única Que tiene una vida Soy la única Que está triste De mal humor Acá Es como que Es raro Al principio Es chocante Más que nada Porque el uruguayo Cuando está mal O está triste O está de mal humor Se le nota No lo finge No No la caretea De esa manera Pero Ellos es como que Está No sé Obviamente Supongo que tendrán problemas Pero están siempre Como que Careteándola Y Nada Eso al principio Fue como bastante Al principio Fue O sea Está divino Me encanta que se hagan así Pero es como que En exceso Súper raro No sé Como No sé si me explico Nada Eso Pero sí Ellos son Re amables Y Están siempre contentos Bueno Lo siguiente Es que acá Hay mucho Patriotismo Puedes ir caminando O Vas manejando Por las calles Y ves Las banderas De Estados Unidos En la casa Usan Shorts Con la bandera De Estados Unidos Remeras Con la bandera De Estados Unidos Ahora están usando Muchas mascarillas Con la bandera De Estados Unidos Y es como que Está bien Es raro No sé El uruguayo No hace eso Yo creo que Nuestro patriotismo Se nota mucho Cuando Juego Uruguay Pero acá Es como que No importa Es Todos los días del año Ellos tienen que demostrar Que son de acá Y ya sea Poniendo la bandera Afuera de sus casas Usando Alguna vestimenta Con la bandera De ellos Es como que Bastante chocante Una pausa Otra cosa también Que es bastante chocante Es que acá ves Restaurantes de comida Rápida Por todos lados Tenés de De todo tipo Hay demasiadas opciones Demasiados restaurantes Tipo En un mismo Es como si fuera En un mismo shopping Podés tener No sé 20 No No 20 Pero 10 restaurantes distintos Donde podés decidir Qué comer Pero sí Hay demasiadas opciones Así que Si ustedes vienen Y se sienten saturados De ver eso Es muy normal acá Bueno Otra de las cosas también Es que Uno cuando recién llega Acá hay tanta variedad De productos Ya sea de comida De ropa En las tiendas No sé De maquillaje Hay tanta variedad Tanta cosa Que Te satura Totalmente Yo los primeros Días que llegué Había tanta cosa Que yo no sabía Qué comprar Y nada Hay mucho Demasiado Consumismo Acá Yo por suerte En realidad pensé Que iba a ser peor Pero La estoy llevando Bastante bien No estoy comprando Tanto Pero William Es tremendo William Tiene 20 pares De zapatos Y el tipo Se sigue comprando zapatos Tiene 20 Camperas Y el tipo Se sigue comprando Camperas Pero bueno Es Es su cultura No es como nosotros Que no compramos ropa Una vez cada tanto Cada tanto No Miran Les quiero mostrar Algo Hoy Vamos a cenar Esto Acá tengo La receta Esto es Es una aplicación Que se llama HelloFresh Que Ay la luz La aplicación Podés elegir Tipo los menús de comida Que querés comer En la semana Entonces Ellos te mandan Tipo Estas tarjetas Con las Las La comida Que vos elegiste Y te mandan Por separado Cada bolsa Bueno Nosotros pedimos De lunes a jueves Bueno Te mandan Cuatro Bolsas En una caja Con Los ingredientes De cada Receta Que pediste Y obviamente Te trae las instrucciones De cómo Hacerlas Y nada Está genial Es Es re fácil Y Ayer hice Hamburguesa Esperen Necesito sentarme Para hablar de esto Yo no sé Ustedes Cómo hacen Las hamburguesas Pero Mi madre Gracias a Dios Las hacen Súper sabor Las hamburguesas Entonces Yo las aprendí A hacer así Yo las hamburguesas Le pongo Bueno La carne Obviamente Orégano Sal Pimienta Los condimentos Pero también Le pongo Cebollita picada Morrón picado Y perejil picado Y la hamburguesa Queda riquísima Mejor que Mcdonald's Pero Acá en las hamburguesas Son tipo Planas Es tipo la carne Y nada más Y ayer Hice esa receta Y claro Era la carne Con sal y pimienta Nada más Y yo Les juro Que les sentía El olor A pura carne Y a carne pura Y el gusto Horrible Bueno Cuando hacemos hamburguesas Yo tengo que hacer Separado Las mías Riquísimas Y William Se hace Su hamburguesa Plana Ahí Con Con carne Y sal Ay no Pero Tipo Literal O sea Es como que no Choques culturales Pero igual Me gustaría saber Ustedes Cómo hacen Sus hamburguesas O sea Si le ponen Algo más Que no sea Sal y pimienta O Soy solo yo Mi madre Que hace las hamburguesas Tipo Así Nada Por favor Díganme Mi viene eso Un atrevimiento Bueno Y por último otra de las cosas también Que son como que medio chocantes Que uno está acostumbrado mucho allá en Uruguay Más que nada en Montevideo Es que acá no hay No hay tan Yo no he visto perros callejeros Tipo perros así en la calle Creo que nunca vi La única vez que encontré Que vi a un animal en la calle Fue cuando encontré a esta persona acá Esta cosita hermosa Esa fue Ramona Esa fue la única vez Después No hay perros callejeros Como los hay allá En Montevideo Dios mío no puedo si no puedo Ay me duele Te amo Te amo mi amor Mira esa belleza Ya me saqué el maquillaje Ya volvió La Paula real Me voy a bañar Y les voy a mostrar Como preparo la comida esa Con la suscripción Y espero que me quede igual Que la foto Miren está re de invierno Afuera Hace Hay dos grados Hoy y mañana había un grado Bajo cero Y está re frío Bueno ya me bañé Ya estoy pronta Para dormir Bueno hoy voy a hacer esto Que es Pollo con puré de papas Es Búfalo Es Búfalo Búfalo Spice Crispy Chicken Cutlets With Monterrey Shark Mashed potatoes Green beans Y No sé qué más Bueno es esto Se ve súper rico Les voy a mostrar Como viene Voy a poner las lentes Porque no veo nada Bueno así es como viene Esta es una de las bolsas Obviamente Ahí tiene el nombre De la comida Miren así viene todo Vienen todos los ingredientes La cámara No sé qué quedan Están sacando también Ya están los green beans El queso Y los cositos Para hacer La salsa Lo que no hay Bueno acá está Todo menos El pan rallado Que ya le pedí a Willem Que puede traer Pero Nada Voy a empezar a cocinarlo ¡Suscríbete!